Hoy platicaremos que el nada flamante exsecretario de comunicaciones y transportes Ruiz Esparza está a punto de caer. Ya ordenaron que se investigaran sus cuentas bancarias. Ahora sí que se ponga a temblar como chucho con epilepsia. Así como lo escuchan, el compadre de Peña Nieto podría ser el siguiente. Por eso se le acabó la felicidad al Richard Reckier del Tercer Mundo, quien se encargó de manejar miles de millones de pesos en obra pública con el copetón, tanto en el gobierno del Estado de México como en la presidencia de la República. Para muchos que conocen el tema, dicen que Rosario Robles y Emilio Lozoya son unas inocentes palomitas si las comparas con todo lo que se embolsó Gerardo Ruiz Esparza. Por eso la Cuarta Transformación no lo ha soltado ni lo ha olvidado, pues saben que son pocos los cercanos a Peña Nieto como el propio Gerardo Ruiz Esparza. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Gerardo Ruiz Esparza, se acerca al bote, ya están las investigaciones en su contra. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy agárrense porque les tenemos un videazo que vale la pena dar a conocer, que me ayuden a compartir en sus redes sociales para que más personas se den cuenta de cómo fueron las turbias tranzas que hizo Gerardo Ruiz Esparza, el muy bribón de Siete Suelas, aprovechándose de que tenía una de las carteras más importantes del gobierno federal. Simplemente estaba encargado Ruiz Esparza de llevar a cabo la construcción de la obra pública en México. Al tener tan magnánimo presupuesto, hombre, este bribón se dio vuelo. Y tan es así que podemos ver cómo llegó al descaro de sentirse intocable que compró precisamente no uno, ni dos, ni tres. Fueron seis propiedades, seis inmuebles de mega lujo. Precisamente durante el gobierno de Peña Nieto, una de ellas precisamente era donde vivía Rosario Robles, el que existiera esta relación de uña y mugrismo, como hemos dicho, entre Rosario Robles, entre Gerardo Ruiz Esparza, entre Peña Nieto. Son medidas, son indicios que nos muestran cómo Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, está haciendo un espectacular trabajo para ir acercándose a Peña Nieto para que salgan más pruebas, para que salgan más elementos que hagan que se haga justicia con estos bribones. Una de las cosas más importantes es recuperar toda esta lana desfalcada, porque a la hora de la hora no vaya a ser que algún juecesillo diga por las mismas de siempre que por falta de elementos nos los suelten. Sin embargo, ya con la lana extinguida, ya con la lana recuperada y devuelta a los mexicanos, a la obra pública, a las necesidades que tantas tiene nuestro país, ahí ya sería diferente. Pero miren, vámonos directamente porque tenemos muchísima información. Tenemos esta nota que fue publicada en la Política Online, la cual está titulada, Avanza el cerco sobre Peña Nieto. Los bancos ahora reciben la orden de auditar el dinero de Ruiz Esparza. ¡Wow! ¡Cómo la ven! Según se pudo confirmar, en los últimos días llovieron oficios en los bancos, en específico para sus respectivas áreas de investigación por fraude y lavado de dinero. En esos documentos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores exige una auditoría extrema sobre cualquier cuenta y sus respectivos movimientos vinculados al exfuncionario, sus familiares o sociedades que puedan tenerlos como accionistas. ¡Wow! 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 ¡Eso es sumamente importante que se estén haciendo estas investigaciones para poder dar y detectar con estos movimientos! Porque el dinero no fueron uno ni dos pesitos, fueron miles de millones que no pueden desaparecer por arte de magia. De ahí lo importante y ojo, algo muy interesante que al hacerse esta investigación por lavado son fechorías federales, las cuales no es tan fácil como que pueda desprenderse y decir, ah no, es algo que rápido puedo pagar una fianza. Pregúntele a Juan Collado que ahí sigue pudriéndose en el bote como se lo merece, precisamente por este nivel de fechorías, lo cual me parece no solamente una estrategia correcta, sino la idónea para ir contra este bribón de Ruiz Esparza. Algo importante también lo menciona esta nota, Ruiz Esparza manejó una intensa caja de recursos con las constructoras, empresas a las que López Obrador ya les avisó que no será su puerquito, hombre de confianza de Peña Nieto, cuando uno de los primeros en caer bajo la lupa de Santiago Nieto, el actual titular de la UIF. El momento más álgido para el extitular de la SCT fue el socavón en el paso express de Cuernavaca, pero los señalamientos por las contrataciones de OHL son un punto de contacto con Lozoya, así es, quedaban muchos indicios, muchas razones para esta turbia relación entre Lozoya con OHL, Peña Nieto, Luis Videgaray y Gerardo Ruiz Esparza, que a lo mejor algunas personas podrían decir, ah era perfil bajo, pero nada de perfil bajo, un perfil bajo, no se habría embolsado sus miles de millones de pesos o millones de millones mejor dicho, que manejó su secretaría al llevar a cabo la construcción de mucha obra pública, tenemos esta misma nota que nos confirma del sitio de nuestros amigos de Breaking, autoridades bancarias van por Ruiz Esparza, el ministro mimado de Peña Nieto y si se sabe, se tiene la certeza, como Ruiz Esparza no solamente era compadrito, era más que amigo de Peña Nieto en esa trama en donde se notó una predilección por Gerardo Ruiz Esparza, nombrado ministro de Caminos en el 2012 y activo en el cargo hasta el último día del PRI en el poder presidencial, el gran amigo del expresidente que estaba unido a él desde sus arranques políticos en el Estado de México, soportó en el cargo a pesar de constantes acusaciones de corrupción, no había manera de removerlo de la SCT a pesar de tantos y tantos casos y señalamientos, ahora se sabe que las autoridades bancarias están revisando con lupa todo su actuar en esta secretaría y más de cerca su fortuna personal que no dejó de crecer en el sexenio y si, vaya que fue un cínico, un desvergonzado, como decíamos, ahorita vamos a recordar la nota que nos confirma como fueron muchas las propiedades que este bribón compró, aquí por ejemplo tenemos esta nota que dice, Ruiz Esparza adquirió seis propiedades cuando era titular de la SCT y en donde no crean que hay en una colonia popular como uno, no, 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 el señor, señoras mansiones, Gerardo Ruiz adquirió seis departamentos cuando era titular de la SCT, de acuerdo con Milenio, el departamento en el que supuestamente vivió el exsecretario de desarrollo social Rosario Robles en Polanco, era una de las propiedades de Ruiz Esparza, así como lo escuchan en Polanco, así como una casa de 490 metros cuadrados, una de 268 metros cuadrados, una de 410, otra de 149 y una de 750 metros, todas ellas adquiridas de contado, hachizachi los mariachis que usan chanclas y huaraches, uno ahí endeudándose por 10, 20, 30 años y este señor, todas de contado al chas chas, hasta cínico, desvergonzado, quién sabe si también torojombolo, porque cómo se sentía tan intocable, tan emperador y tan rey, que la sentía segura que al estar ahí su compadrito Peña Nieto como presidente y al ser tan amigo de Peña Nieto jamás le iba a pasar nada, pero ahora ya está viendo que las cosas no están tan fáciles, y miren también tenemos interesante información al respecto, el que ya lo estén a diversos analistas mencionando que la detención de Lozoya y la antesala de Ruiz Esparza es precisamente para acercarse a Peña Nieto nos da muy buena señal, y aunque bueno pues el heraldo hay muchas cosas que uno no coincide, sin embargo este párrafo vale la pena mencionar lo siguiente, sobre los efectos políticos de la detención, el mensaje ha cimbrado a muchos personajes que participaron en el círculo más cercano de Peña Nieto, es el caso de Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de comunicaciones y transportes, quien tan solo en el caso de la obra del tren Toluca-Santa Fe ya cuenta con decenas de kilos de expedientes con los que se le podrían fincar diversas responsabilidades, el jurídico de la SCT está en manos de Carlos Sánchez Valencia, un hábil abogado que goza de todas las confianzas de Javier Jiménez Espriú, quien ya tiene los elementos suficientes para poner a sudar a su antecesor, sin embargo el momento de iniciar formalmente la persecución sería instruido directamente desde Palacio Nacional, ahí están enjuagándose las manos diciendo que es López Obrador quien está detrás de esta orden, detrás de esta petición de que se haga la investigación, creo que la justicia no debe ser a petición independientemente de López Obrador, del presidente, la justicia es un derecho que tenemos todos los mexicanos de que se haga, de que estos bribones así como encajaron el colmillo en el presupuesto público, pues ahora que afrenten las consecuencias, las enfrenten y miren, investigan a Ruiz Esparza, presumen corrupción, también tenemos esta otra nota que dice, la unidad de inteligencia financiera revela pesquisas contra el exsecretario de comunicaciones y transportes, también acusa a la empresa OHL y a un dirigente sindical, ya también diversos medios están abordándolo, si bien es fundamental que si se haga un proceso muy bien armado, muy completo para que a la hora de la hora no se desvanezca, también va a ser fundamental que nosotros como mexicanos sigamos alzando la voz para que se pueda recuperar toda esta lana que se llevaron y se pueda usar en las tantas necesidades que tiene México, pero ustedes como ven mi querida familia Nopal Times, si creen que Peña Nieto se le ha de estar haciendo los cal 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 chochones por ver cómo se está cerrando el círculo, cómo sus mejores amiguis como Emilio Lozoya, como Rosario Robles, como Juan Collado, inevitablemente van o apuntan hacia que se debe hacer justicia en contra de Peña Nieto, lo que sea que opinen, que salga su ronco pecheruelo, no se olviden de participar por lo pronto, muchas gracias, nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y nos dejen ver la cara de Nopal, nos vemos. Hoy plantearemos que el interés fue más fuerte, pues resulta que Ludwig Capaleta perdonó a Emiliano Salinas, a pesar de haber participado en la turbia organización Nesium a estas alturas, no sabemos si es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, como dice la canción, o acaso los billetazos son más fuertes que el amor, no lo sabemos, pero el día de hoy te contaremos sobre el increíble perdón que le dio Ludwig Capaleta a su marido Emiliano Salinas, hijo del chupacabro mayor.